Sí, entiendo que fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer también conocimos esta noticia, pues también es una persona que colaboró con, por lo que entiendo de las notas, con García Luna, que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una joven quien lo acusa. De delitos sexuales. Ricardo N. Entonces, pues ahí está. Y acerca de su postura. Sí, nuestra… a ver, la manera en que entraron aquella vez a la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan? A la Cámara de Senadores. A la Cámara de Senadores, de manera violenta, rompiendo todo este video que tú mencionas, no tiene por qué haber violencia o esta manera de ofender a quien decide trabajar. Que yo sepa, el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, sino sencillamente dijo, pues, les vamos a seguir pagando aunque estén en paro. Y ellos deciden, pues, quién trabaja y quién no. Ayer también vi en las redes, y creo que con algunos diputados de Morena, de jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial, porque no es monolítico. No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra. Hay quien está a favor. Entonces, pues, ¿qué no somos? Democracia. Hay libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de… pues, que los dejen trabajar si quieren trabajar. No tiene por qué haber estas ofensas. Y bueno, hay algunos que se declaran en paro y de todas maneras trabajan y no trabajan muy bien, que digamos. En último tema, si usted me permite, en el Sindicato de Trabajadores Petroleros tienen una puerta de elección para elegir a su dirigente a nivel nacional. Están teniendo algunos conflictos internos, en donde también se está disputando la secretaría que tomaría, el cargo de secretaría que tomaría una mujer por primera vez en la historia petrolera. Y están pidiendo su intervención a través de trabajo, digo, la Secretaría del Trabajo, para que usted intervenga, porque supuestamente no quieren dejar llevar a uno de los líderes de manera democrática y interviene también en la elección a esta secretaria. Están pidiendo su intervención a través de la Secretaría del Trabajo. Puede el secretario entrar en contacto con ellos y puede facilitar, pero el gobierno no tiene por qué intervenir como era antes en las elecciones de un sindicato. Hay libertad, está en la ley, es parte de las reformas que se plantearon tanto para trabajadores del Estado como para trabajadores de empresas. Libertad de decisión, por primera vez no hay una orientación por parte del gobierno, como era antes en la época del priismo y también del panismo, porque en la época neoliberal supuestamente no estaban de acuerdo con ello, pero lo seguían haciendo. Entonces, libertad a las y los trabajadores petroleros para que decidan y si el secretario del Trabajo puede facilitar algún tema en particular, pero sin intervención. Nosotros no intervenimos. Libertad a las y los trabajadores para que decidan a quién elegir. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar. Hoy es el Día del Médico y la Médica. Muchas felicidades a todos los que desempeñan esta gran profesión. No se nos olvida su participación como héroes, heroínas en el COVID. Nuestro agradecimiento siempre. Y nuestro agradecimiento siempre a esta noble profesión. Va a estar el doctor Kersenovich con ellos en un evento. Y desde aquí les mandamos un saludo cariñoso y siempre vamos a trabajar para que tengan las mejores condiciones de trabajo en las instituciones públicas. Bueno, vamos a cerrar con, si les parece, primero detector de mentiras y después con el homenaje a Valenzuela. Adelante. Gracias. 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 Gracias.